Bien y se lo contamos antes de la pausa, un grupo de científicos de la Universidad de Concepción está realizando una investigación para encontrar un tratamiento preventivo contra el COVID-19. Se trata de un prototipo de inhalador nasal que podría evitar contagiarse de esta pandemia. La decana de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, la doctora Soraya Gutiérrez, nos tiene más detalle. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por esta conversación con Mundo Plus Vanguardia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. A ver, doctora, si nos puede explicar en qué consiste esta investigación y precisamente en este prototipo antiviral. Mira, lo primero que hay que aclarar es que esta es una investigación que lleva varios años, no era contra el COVID-19, es la producción de una proteína recombinante que de hecho es interferón y se venía desarrollando este prototipo para otras infecciones virales. El interferón, como ya todo el mundo lo sabe, es una molécula que estimula nuestro sistema inmune, refuerza en realidad, es la primera barrera que nosotros tenemos contra las infecciones, lo producimos naturalmente, pero hace ya varios años que se está generando como proteína recombinante. Esta parte de los estudios que se hacían contempla la producción de esta proteína, que como te digo es una proteína recombinante que se genera en muchas otras partes y lo que sí se estaba trabajando es un nuevo tipo de formulación que es a la que tú haces alusión. Perfecto. ¿Y por qué finalmente este prototipo que usted menciona, que fue antes, que no fue específicamente para un tratamiento del COVID-19, ¿por qué este prototipo finalmente se aplica en formato, lo mencionábamos, en spray, en un puff, específicamente en la nariz y en la boca, se prolonga más de esta manera o no? La idea en realidad más que el puff es la generación de una nanopartícula de liberación, lo que te permite una liberación retardada del compuesto. Ese era el objetivo que se perseguía con esta nueva formulación. Es como los parches de hormona que tú te pegas y que libera cada cierto tiempo la dosis para mantener la concentración constante. Ese era el objetivo que se perseguía con la investigación, darle una nueva formulación farmacológica a un compuesto, a una proteína recombinante, que como te digo es bastante usada para otras enfermedades virales también. Claro, ¿y por qué decidieron especificarse precisamente en un tratamiento y no una vacuna? Yo sé que no es para el COVID-19, pero para los otros tipos de virus de esta materia. Mira, la gracia que tiene este sistema es que al ser un producto natural, al ser producto que tu organismo normalmente secreta para defenderse, lo que tú haces es reforzar el sistema inmune y tiene un rango de acción más amplio. Se puede usar para distintas enfermedades virales. La verdad es que en el caso del interferón no es solo viral, también sirve para tratamiento de otras enfermedades, incluso en procesos de infecciones o en procesos cancerosos también se ha visto que tiene alguna efectividad. La gracia que tenía es que simplemente es más versátil, por eso es que se estaba estudiando. Claro, y a ver si nos puede explicar quizás en detalle cuáles son finalmente las fases necesarias para algún tipo de tratamiento de esta envergadura. Primero son ensayos clínicos, después son pruebas. ¿Cómo funciona todo ese sistema? Claro, lo primero que tú tienes que hacer, hay una diferencia si es una molécula ya conocida que si es una molécula nueva la que tú estás generando. Tienen una pequeña diferencia en cuanto al tiempo y al ámbito de actividades que tienes que demostrar, pero en general tú tienes que tener la caracterización de la molécula, tienes que tener lo que se llaman los ensayos preclínicos y tienes que tener, si es una molécula conocida, un ensayo clínico acotado y si no es un ensayo clínico completo. Lo cual significa bastante tiempo de trabajo, comprenderás. ¿Cuántos meses o cuántos años aproximadamente dura eso o toma eso? Porque para una molécula son realmente años, depende de cuánto vayas avanzando en cada una de las etapas. La gracia con los biosimilares es que como la molécula ya está conocida, está caracterizada, las pruebas que se te piden son mucho más acotadas, entonces el tiempo se acorta bastante. Claro, y ahora a ver si nos puede contar un poco a la sección de la que usted es decana. ¿Cuántas personas están trabajando finalmente en esta investigación? La investigación que se está desarrollando es un grupo dirigido por el doctor Jorge Toledo. Ahí trabajan unas 15 personas en distintas fases del sistema productivo. Hay gente que está trabajando en la parte que es la fase preclínica, otra que es en la generación probablemente tal de la molécula, en lo que es la caracterización y en lo que es la evaluación de la calidad de los productos, sí. Claro, ¿y cómo surgió finalmente esta investigación precisa de la que usted me estaba comentando? Mira, en el caso de ellos, ellos partieron haciendo unas pruebas de lo que tiene que ver con la mantención de las infecciones para el caso de varios virus en paralelo, incluso en sistema animal. Y la idea es, como te comentaba, que este interferón se ha demostrado que es efectivo en el proceso porque es el sistema natural. Ellos estuvieron trabajando con algunos animales, incluso en algunas infecciones que son secundarias, a procesos de daño, como es lo que se produce cuando tú tienes heridas, que hay infecciones oportunistas. En el caso del pie diabético, que también estaban viendo qué tan eficaz es el tratamiento. Claro, doctora. Ahora le quería consultar algo un poquito más preciso, a ver si nos puede ayudar y profundizar en qué son finalmente las citoquinas, citoquinas digo, y cuál es su función específicamente en la respuesta inmunológica de los organismos. Ya, citoquinas es un nombre más genérico, incluye interferones, interleuquina, es toda aquella molécula que son proteínas que son secretadas por el sistema inmune y que lo hace modular, regular la actividad de tu sistema inmune. Eso es lo que al final va a guiar tu respuesta, tanto de producción de anticuerpos como de las propias células, porque tenemos inmunidad que va, la humoral que va con los anticuerpos que atacan el microorganismo que invadió, pero también hay una respuesta que es celular. Las citoquinas son las que orquestan, regulan toda esta respuesta, organizan la respuesta e incluyen no solo interferones, sino también interleuquinas, por ejemplo. Y interleuquina es una familia muy grande de proteínas. Perfecto. Y tengo entendido que esa producción de esas citoquinas que usted habla, ella ha sido desarrollada y que actualmente se trabaja finalmente en completar una fase de formulación de este producto, ¿o no? Correcto. En realidad aquí estamos hablando específicamente de uno de ellos, que es el interferón, un subtipo de citoquina. Se ha hecho la... Quizás voy a hacer una explicación un poquito más técnica. Estas son proteínas. No se preocupe. Proteínas recombinantes. Esa es la parte que se hace normalmente en los laboratorios, es bastante común. En el caso de los interferones viene como de los años 80 que se hace la producción de proteínas recombinantes, de las primeras que se empezó a hacer. Y por lo tanto es un procedimiento bastante común en lo que es laboratorio el generar proteínas recombinantes. Lo que cambia es la fase, el uso que tú le das a esa proteína y el cómo la empaquetas, si tú quieres. En cómo esa proteína después tú la envasas para poder ser utilizada, por ejemplo, en este caso, para el ser humano o para animales en algún tipo de tratamiento. Eso es lo que va cambiando. La proteína en sí, como hace tanto tiempo que se descubrió, no es que esté sujeta patente, está liberada, se puede usar, pero lo que va cambiando y lo que tú puedes ir modificando es la formulación, la formulación farmacéutica, la forma de aplicación que tiene, que podría ser crema, aerosol, en este caso en particular se quiere sacar una formulación con nanopartículas, por las ventajas que tiene de una liberación más controlada. No sé si eso aclara un poco. No, no, claro. Pero y una vez finalizada esa fase que usted menciona, deberían entonces esperar el apoyo del Ministerio de Salud y del ISP para poder iniciar posteriormente las pruebas en humanos, ¿o no? Lo que pasa es que el Ministerio de Salud, particularmente el ISP, es el organismo que regula y controla toda la producción de fármacos que van a ir a uso humano. Por supuesto, son ellos los que tienen que, no solamente es la prueba en sí, en el humano después, ellos lo que tienen que verificar son las instalaciones de producción, los procedimientos de producción y eso es lo primero que ellos revisan. Esa es la primera fase antes incluso de llegar a una prueba en humano, claro. Claro, ¿y en qué se diferencia o qué se podría diferenciar precisamente este tratamiento antiviral con los tratamientos que actualmente existen en el mundo de la medicina? La diferencia es la forma de aplicación y el tiempo. Por ejemplo, la hormona, o el siglo de atrás existía todas las hormonas para el proceso de menopausia. Existió siempre, se daban pastillas, tú tenías que tomarla con cierta frecuencia, pero ahora hay otra modalidad que son los parches, los cuales tú ya no tomas por día oral, sino que tienes una entrega prolongada en el tiempo y sostenida en el tiempo del medicamento solo por la aplicación de un parche. Los antibióticos, antes tú tenías que tomar antibióticos con una frecuencia que era cada seis horas, cada ocho horas, por la concentración que tienes que mantener en la sangre. Ahora los de última generación tú te tomas uno al día, uno cada dos días, porque tienen una liberación en el organismo que le permite una liberación prolongada, que permite tener la concentración que tú necesitas por más tiempo. Lo que se está tratando así aquí es de hacer eso, cambiar la forma solamente de entrega del compuesto, el compuesto sigue siendo el mismo, pero lo que te permite es estabilizar la concentración que tienes en el organismo por mayor tiempo sin tener que repetir la dosis. Ese es el objetivo final. Perfecto. ¿Y tienen a nivel ya más de universidad planes de colaborar con otras universidades en el extranjero u otros laboratorios en el extranjero para poder expandir justamente estos conocimientos o incluso resultados? Este proyecto de hecho es en colaboración con la Universidad ESPEC, la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Así que sí, ya existe una colaboración internacional para el desarrollo de estas partículas. Perfecto. Y a nivel de proyecto, como usted lo menciona, ¿reciben algún tipo de ayuda estatal justamente para incentivar y colaborar también con este tipo de investigaciones científicas a nivel nacional? Sí, por supuesto. Toda la gran mayoría de las investigaciones que se desarrollan son en base a proyectos que son financiados por el gobierno de Chile. Tú comprenderás que la investigación en ciencia, particularmente en ciencia biológica, es bastante cara. No es factible realizarla si no hay un sostenido apoyo desde el gobierno, desde las entidades que financian la investigación y la innovación en el país. Claro, doctora. Y a ver si podemos volver un poco al tema del COVID-19. ¿Cómo ha visto usted a nivel como doctora, obviamente a nivel como profesional, el desarrollo o quizás el lento o preciso desarrollo que han tenido precisamente las vacunas en todo el mundo con el que intentan obviamente combatir este virus? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta es una mutación de un coronavirus, es una variante de los virus y el desarrollo de vacunas siempre toma tiempo, no es algo simple, porque tú tienes que conocer cuál es lo que diferencia este virus de los anteriores, tienes que generar las moléculas. Ahí ya de nuevo empecé a ser un poco técnica, pero lo que pasa es que tú tienes que conocer el virus, tienes que conocer sus mecanismos de acción, tienes que identificar cuáles son las proteínas que te pueden servir como vacuna. Todo eso es un trabajo que lleva bastante tiempo y esto es un virus que apareció cuando, en diciembre del año pasado más o menos. En diciembre, claro. Entonces se está trabajando a marcha esforzada, pero requiere tiempo para poder hacer ese desarrollo. Es por eso también que tú has visto en todas las noticias que lo que se ha empezado a usar son antivirales más genéricos, que funcionan para otros virus porque son similares los mecanismos. Este es un retrovirus, por lo tanto tiene mecanismos de replicación que significa que su material, que es ARN, tiene que pasar ADN, lo mismo que hacen todos los retrovirus y por lo tanto tienen etapas de su ciclo de vida que son comunes. Y para eso se usan, para inhibir el virus del SIDA, que también es un retrovirus, se usan agentes antivirales, antirretrovirus, siendo este un retrovirus, también se usaron esos agentes como prueba pensando que el mecanismo de funcionamiento tiene que ser similar, porque son de la misma categoría de virus. Ese es como el concepto que se ha estado usando para escoger qué drogas se prueban, que pertenezcan a la misma familia, que tengan mecanismos que se asumen que son similares en su ciclo de vida replicativo, porque pertenecen a la misma categoría de virus, porque en el caso del interferón es una molécula que activa el sistema inmune para el reconocimiento y ataque de los virus, evita la infección. Esa ha sido la lógica, pero el llegar a una vacuna te requiere conocer mucho más del virus en sí. Perfecto, doctora Soraya Gutiérrez, muchas gracias por esta interesante conversación con Mundo Plus Vanguardia. Que tenga una excelente tarde. Gracias a ti.